El CRIP Michoacán atiende a 400 niños y jóvenes morelianos, por lo que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio y Fundación Teletón firmaron un convenio de colaboración que consiste en la donación de 150 mil pesos por parte del ayuntamiento. El CRIP Michoacán toma su lema del amor y la ciencia al servicio de la vida y partiendo en primera instancia del amor, lo usa como estandarte en cada acción, cada obra, cada decisión. Y hoy, en este evento, vemos acciones de amor, amor por Morelia, amor por Michoacán. Gracias, profesor Wilfrido, gracias, señora Margarita, por apoyar a más de 400 familias morelianas que se rehabilitan en el CRIP Michoacán. Con el convenio mutuo que asumimos hoy aquí, nuestras familias más necesitadas tendrán la oportunidad de recibir una ayuda directa que contribuya con éxito en su proceso de rehabilitación. Hoy, como todos los días, debemos darnos la oportunidad de sentir, de ver y agradecer a la Fundación Teletón por la calidad y calidez con la que atiende a niños y jóvenes con discapacidad. Al día de hoy, el CRIP atiende a 950 niños, de ellos, 401 son morelianos. Les pido, como familia y sociedad, hagamos alarde nuestra fortaleza, promoviendo los valores a favor de este sector, como el amor, el respeto, la integración y la generosidad, para que estos niños y jóvenes, al igual que su familia, tengan esperanza de calidad de vida como tú y como yo. Solo se requieren actos de buena voluntad sin violentar su dignidad. Y convoco, como ya lo hizo Magui, con mucho amor y compromiso, a todos para que participemos en la medida de nuestras posibilidades, pero que lo hagamos. Nada es poco, nada es poco, todo es importante, todo suma. Así que participemos porque se necesita, porque los niños de Morelia se los van a agradecer. ¡Gracias!